Ahora vas a ver lo que es tener dos dígitos de rating. ¿Verdad? Eso. ¡Bienvenido! ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué lindo! Muchas gracias a todos por este recibimiento. Gracias. Además está feliz porque ahora la van a ver. Mira, hasta con alfombra. Me siento increíble. Eso, de eso se trata mi querido Cristian, de recibirte como te lo mereces. Ahora vas a ver lo que es tener dos dígitos de rating. ¿Verdad? Eso. Muy contento, muy contento. Primero que todo feliz de estar acá, de estar en un proyecto como este. Azteca está apostando por este formato de ficción. Ahora vas a ver lo que es tener dos dígitos de rating. ¿Verdad? Eso. Como cuando uno entra a una escuela y se cambia de escuela a mitad de año. Así es, claro. A mí me tocó entrar a un equipo que ya había partido porque... Él me ha instruido muy bien. Soy el nuevo. Hola, soy el nuevo. ¿Qué es lo que es Azteca? El estadio, el patrón. Muy bien. Soy el nuevo. Soy el nuevo. Hola, soy el nuevo. ¿Hasta qué número llega a tu canal? Hasta el 5 y se salta al 9. Exacto. Es igual que cambiarse de escuela a mitad de año. Y Cristian. Ah, mira. Ya se compró. Claro. Hasta aquí por Azteca 1. No se lo pierdan. Azteca es solo el estadio, el patrón. Todo eso hace. Y nosotros seguimos con más. Azteca es solo el estadio, el patrón. Todo eso hace. Gracias.